Chosky Chess Baby Flow Soy Zero Music Con mis carnales Grupo Los Infamosos De José y Armando Y esto es para que lo estrenes En tu tercer aniversario El sonido New Mex De los hermanos Guerrero Con wepa, wepa, wepa Y esto Y gózala Eric Guerrero El famosísimo Chicano Con el flow sonidero music El grupo que simplemente Estudia la cariño y sigo estrellas Trompetita A ver Chosky, escuchen un poquito de acordeon Y esto es Wepa, wepa, wepa Y ahora el bajito, bajito, bajito Bajito, bajito, eso Y esto es lo que estaban esperando Y esto es lo que estaban esperando La combinación flow sonidero music Y LJ Records Y esto es lo que estaban esperando Y esto es para que lo bailes de tres pasitos Publicidad es alegría Publicidad es alegría Pero hay que alegría Ja, ja, ja Merchosky Echense un poquito mas de acordeon Wepa, wepa We... ¡Gracias! A ver, ches, tú no te quedes atrás A ver, tú, échale un poquito de acordeón Como te enseñó el Chosky ¡Muema! ¡Sabor, sabor! ¡Bajito, bajito, bajito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!